Vamos a ver, que nos explique mejor el señor presidente. ¿Aló, señor presidente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quería ver si nos podía explicar sobre este veto que acaban de superar sobre los 15 salarios mínimos con los que se van a retirar los maestros. Ok, bueno, saludo a todos los amigos de TVO y a Totana también. Ok, aquí está Aldo, está Romeo y está Ronda Lumaña. Ah, qué buen pano. Sí, y de Choto. Está mejor que el que tienen en el otro canal, en la de Viernes. Ah, bueno, y que la pasa monitoreando todos los canales. Bueno, yo no veo ni por dónde poner. Díganos, presidente, ¿me puede explicar? ¿Me puede explicar? No, te felicito a los panelistas y un saludo a todos los amigos de TVO. Niel, la verdad es que este veto es similar a lo que pasó el año pasado. No sé si te acordás que los médicos internos y de año social no tenían plaza en los hospitales públicos, sino que trabajaban de gratis. Todos los años del EFNLM y en los años de arena. ¿Los 30 años? Sí, los 30 años o más. Los médicos de año social, es decir, los estudiantes, los que hacen su año social para entrar ya a trabajar, y trabajan ese año más duro que incluso ya los que están laborando en su profesión. Pero no se les reconoce nada. No se les reconocía nada. Y tampoco a los médicos internos. No se les reconocía nada. Prácticamente los obligaban a trabajar gratis. Y entonces, en arena, lo llevan dañando, el frente lo llevan dañando, se tiraron 20 años solo, 10 años a nosotros. Y luego, cuando nosotros entramos al gobierno, cambiaron su forma de engaño, como están haciendo ahora en este caso. Entonces ellos les dijeron, miren, nosotros, desde la Asamblea Legislativa, los vamos a contratar y les vamos a pagar lo que no les pagamos cuando se hizo un gobierno ni uno ni el otro. Pero ahora que hay un nuevo gobierno, nosotros vamos a hacer una ley para que el gobierno los tenga que contratar. Entonces, los engañaron a probar una ley que se conoció públicamente con la reforma a la ley de Fosalud, porque en el decreto legislativo decían de que había que pagarles con el dinero de Fosalud. Cuando llegó el decreto, yo lo deté por inconstitucional, porque la Asamblea Legislativa no puede asignar presupuestos, sino que se le ejecuta. No, que asigna presupuestos. La Asamblea Legislativa solo puede avalar o no avalar lo que el Ejecutivo asigna. Y lo otro, lo más importante, no era quién tenía la facultad, sino de que no estaba financiado. Porque ellos decían, agarren dinero de Fosalud, que el dinero de Fosalud se compra para medicinas y para las clínicas de Fosalud. Si agarras ese dinero, tendrías que tomar clínicas o dejar de comprar medicinas. Entonces, nosotros lo detamos por inconstitucional y el veto fue superado, igual que este, por la Asamblea Legislativa. Pero cuando el presidente de Epa fue inconstitucional y la Asamblea Legislativa lo supera, el veto, va a la sala de lo constitucional, quienes son los que deciden si el presidente tenía la razón o si la Asamblea tenía la razón. Vino a la sala de lo constitucional y nos dio la razón a nosotros. Es decir, que la reforma a la ley de Fosalud era ilegal, era inconstitucional. Y porque no tenía financiamiento y porque no le correspondía a la Asamblea hacerlo. Bueno, nosotros luego nos reunimos con los jóvenes que estaban en los médicos internos y en la ley de Fosalud y les dijimos nosotros sí les vamos a dar las clases de verdad. Y entonces incluimos las 1.200 el puesto general del 2020 incluyéndose el financiamiento para esas clases y una vez aprobado, pues ellos se contrataron el 1 de enero y todos los médicos internos, la ley de social, los empleados públicos, por primera vez en la historia, ya tienen plaza remunerada, pagada por el gobierno. Todos. No se usan los viajes de la arena, no se usan los viajes del frente. En el primer año completo nuestro ya están contratados todos con presupuesto y con fondo para pagarnos. Entonces ahora, Areña y el frente han hecho el mismo engaño con los maestros. Y les han dicho, miren, nosotros les vamos a dar un retiro y les vamos a dar 15 salarios a cada uno a los que se quieran retirar. Porque las pensiones no alcanzan por culpa de Areña y el frente que hicieron la reforma de pensiones y hicieron la reforma a la ley de pensiones de 2017 que castigó todavía más de los que ya estaban castigados a los trabajadores, incluyendo los maestros, incluyendo los 50.000 maestros que en algún momento se van a jodular. Entonces, como un incentivo, dicen, no se preocupe, les vamos a dar 15 salarios adicionales a los que tienen de ozono, a los que tienen de pensión. Entonces, algunos maestros dicen, bueno, hora de retirar, le voy a recibir estos 15 salarios adicionales. Y aprueban esa ley donde dice que el maestro que ya tenga tantos años de laboral que se quiera retirar, puede cobrar 15 salarios adicionales. ¿Cuál es el problema? Al igual que en la reforma de la ley de pensiones para contratar a los 1.289 médicos, no ponen de dónde se saque el dinero, no financian la ley. Si no, es que simplemente aprueban una ley pero no ponen de dónde se va a pagar. Entonces, imagínate que de los 50.000 maestros y los 5.000 maestros no hay que pagarle 15 salarios, es decir, no hay que pagar 15 por 5, hay que pagar 75.000 salarios. ¿De dónde va a sacar el gobierno para pagar 75.000 salarios? No hay, porque el presupuesto ya está asignado a diferentes países y diferentes nombres. Entonces, nosotros le decimos a la Asamblea, no vetamos porque no está financiado, no dicen de dónde vamos a sacar el dinero, y dos, ustedes no pueden asignar gastos si no vienen del Ejecutivo. Viene la Asamblea, igual que con la ley de los médicos, supera el veto, pero como fue por el Constitucional, ahora va a ir a la sala de lo Constitucional y va a ser la sala la que va a decidir si es inconstitucional o no. Evidentemente, como son exactamente los mismos parámetros y son exactamente los mismos considerantes y la misma circunstancia, lo van a declarar inconstitucional y simplemente eso va a ser un engaño más que ahí ni al frente le están haciendo los maestros. Lo que no les dieron en 20 años, lo que no les dieron en 10 años, ahora tampoco se lo quieren dar si no les dan un engaño. Nosotros vamos a presentar una ley donde vamos a llevar el beneficio para los maestros, no solo para los maestros, sino también para otros sectores de la población, pero va a ir una ley financiada, como hicimos con los estudiantes y los médicos internos, que va financiada y una vez aprobada, de ahí van a tener una ley con un beneficio de verdad. Es que es como que tú le digas a alguien, mira, te voy a regalar un carro. ¿Cuánto cuesta? Y te dice, ah, me gusta ese carro que vale 20 mil dólares. Y entonces me disto y me das un cheque y me dice, vale, que este cheque es de 20 mil dólares, se va a comprarlo. Y va a comprar el carro, bien feliz, pero cuando llega al lugar donde va a comprar, consienta en el cheque y el cheque no tiene fondos. Entonces la asamblea lo que le dio a los médicos y que se les cayó y los médicos se dieron cuenta que la asamblea lo estaba engañando y ahora lo mismo lo están haciendo los maestros, es que le está dando un cheque sin fondos. Es decir, le da una ley pero no provee fondos para cumplir la ley. Entonces, nosotros, lo que hicimos con los médicos fue hacer una ley de verdad, con fondos de verdad y le dimos un cheque con fondos y dice, igual la vamos a hacer ahora. El equivalente a que nosotros le demos un cheque de 20 mil dólares pero con fondos para que puedan comprar su carro. Entonces, básicamente esto es igual a lo que pasó con los médicos. Ellos se llenan la boca del discurso, dicen, vamos a darle a los médicos lo que no le dimos en 30 años pero se lo vamos a dar ahora y aprueban una ley inconstitucional que además no tiene fondos. Y nosotros, porque no tenemos otra cosa más que cumplir la constitución, lo declaramos inconstitucional pero a la vez hacemos una ley para dar el beneficio real a los maestros porque nosotros sí estamos con los maestros, sí creemos en la reivindicación de los maestros, sí creemos que el magisterio merece un destino justo pero de nada finirlo ponerlo en un papel si no están los fondos para pagarlo. Esto es lo que nosotros vamos a poner pero vamos a pasar una iniciativa de ley con fondos para pagar y va a pasar lo mismo que pasó con el decreto de José López va a terminar siendo declarado inconstitucional con el salario constitucional y va a terminar siendo aprobado nuestra iniciativa de ley la cual va a llevar su financiamiento a la par para que no solo sea un papel muerto sino que efectivamente los maestros que quieren aplicar el retiro puedan cobrar su retiro en efectivo en dinero real no en dinero falso como el que está con el de ARN y el de ARN Bueno presidente entonces en ningún momento usted como andan diciendo los de la oposición que se ha opuesto o está en contra de eso sino que usted está de acuerdo en pagarle pero apegado a la ley pues como la ley manda No solo eso Bill los que no están de acuerdo son ellos porque nosotros queremos pagarle con dinero de verdad ellos quieren pagarle con dinero de mentira ellos quieren hacer una ley sin dinero entonces ¿cómo vas a pagar sin dinero? es como que de nuevo es como que yo te diga vaya aquí hay una cuenta de banco es tuyo te la regalo y te pongan la libreta que tiene 5 mil dólares pero vas al banco y te dice mira aquí no hay nada nosotros con dinero de verdad no un papel que no vale nada entonces los que no están de acuerdo cuando hay un retiro digno los maestros son los diputados lo que están haciendo únicamente es engañándolos la mayoría no les cree por supuesto lo puede haber en cualquier impuesto de opinión pero habrán algunos maestros que los confunden o los engañan o los creen porque ideológicamente se sienten afines a ellos y les creen la parte que están aplicando están aprobando una ley sin fondo pero bueno ellos se van a dar cuenta en dos ocasiones entre la situación número uno se van a dar cuenta cuando el gobierno presenta una iniciativa de ley con fondos número uno se van a dar cuenta cuando la sala de los constitucionales declaran inconstitucional la ley sin fondos que aprobarán y el frente y número tres se van a dar cuenta cuando el gobierno no a la asamblea le emita los cheques de su retiro pagados con los fondos de la ley que nosotros vamos a presentar presidente o sea que esto va a pasar igual a la reforma del Fosalud que si la sala de los constitucional se tarda en resolver los perjudicados van a ser los maestros exactamente porque lo que iba a pasar con los muchachos en el tema de los médicos gracias a Dios nosotros logramos pasar rápido la ley la sala resolvió rápido y al final de cuentas los mil doscientos ochenta y nueve médicos que iban a ser beneficiados fueron beneficiados en su totalidad y ahorita el 100% de ellos está trabajando en los hospitales con plata remunerada después de que nunca se había reconocido esas plazas nunca se las había pagado y hoy por primera vez en la historia en este año 2020 se les está pagando las plazas a todos los médicos internos y la ley social igual va a pasar con los maestros a los maestros se les va a reconocer una lo justo incluso menos de lo que merecen porque yo creo que hasta merecen más de lo que les están poniendo pero lo importante aquí no es cuánto ponen en un papel porque en un papel se puede bajar en un papel y se puede escribir 100 millones de dólares por cada maestro pero la realidad es que hayan fondos y que los fondos estén provisionados para que se les dé el pago real a los maestros y no solo que se pongan en un papel un montón de cosas bonitas como en la constitución que la constitución te dice que todos los hombres tienen derecho al trabajo a la vivienda a la vida digna pero a la seguridad pero en la realidad no pasa los hombres no tienen seguridad no tienen trabajo no tienen vida digna entonces muchas de las cosas que la constitución dice quedan en letra muerta porque están donde están en papel pero a la hora de aplicarlas no están aplicadas pues nosotros lo que queremos es que ya de ejemplo de engañar a la gente y lo que pongamos en papel lo cumplamos en la realidad que si vamos a poner en papel en una ley que se les va a dar a los maestros un beneficio que sea real ese beneficio y que no sea un engaño más yo creo que ya 30 millones de años es suficiente o sea presidente que si la corte suprema se tarda un mes en resolver esta inconstitucionalidad usted lo más pronto posible estaría metiendo la nueva ley ya financiada nosotros vamos a hacer algo porque no es necesario nosotros podemos es decir mientras la corte no se pronuncia el decreto sigue detado aunque los diputados lo hayan superado es decir no se termina la formación de ley entonces nosotros lo vamos a presentar antes si los diputados no lo aprueban entonces ellos mismos van a estar demostrando que no tienen interés en que se haga realidad el beneficio de los maestros y creo que va a haber mucha presión social para que lo aprueben van a terminar aprobándolo como pasó con los médicos por la misma presión social porque los exponemos y le enseñamos a la gente que la han estado limpiando y una vez aprueban la ley se pueden hacer los pagos y ya una vez aprobada la ley pues la sala en consecuencia y en concordancia y en coherencia con lo que aprobaron con lo que resolvieron la vez pasada en el decreto de Fonsalud tendría que resolver en la misma ley y decir bueno si estos son los mismos parámetros las mismas circunstancias pues tenemos que resolver igual no se puede aprobar primero no se pueden aprobar ingresos presupuestarios que hayan emandado únicamente a la asamblea pero lo principal es que no se pueden aprobar ingresos presupuestarios sin dinero para pagar tiene que estar el dinero a la par del presupuesto como todo si tú tengas un presupuesto en tu casa y decís vaya yo voy a pagar tanto de alquiler tanto de agua de luz teléfono de cable de internet de comida de gasolina de carro de ropa vaya ok está bien el papel pero tienes el dinero para pagarlo no tengo trabajo entonces pero el papel tienes que tener el dinero para pagar eso para que eso se vuelva realidad y eso que tú estés en el papel se convierte en una casa se convierte en un cable en internet en luz en agua en teléfono en comida para que se vuelva realidad necesitas tener los recursos es algo bien sencillo que los diputados estoy seguro que entienden pero ellos están tratando de sorprender la buena fe de los salvadoreños aunque obviamente como van a todas las impuestas a los salvadoreños les gusta el ator pero no con el dedo ok presidente le agradecemos mucho su participación y queda bien claro el tema presidente ¿algo más te quisiera opinar? no, no solamente creo que creo que está claro lo otro que bueno pudiera ser interesante es lo que está viendo hablando hoy los diputados me pareció absurdo que estaban amenazando prácticamente a la población de que porque una persona le gritó a a Chafik Junior en la calle y Chafik le contestó y se dijeron un par de malas palabras y luego el diputado no sé cómo se llama este diputado de arena este señor Beto Romero Beto Romero salió en defensa de Chafik Junior y dijo de arena teniendo al frente pues ahora son los mismos y salió diciendo que la próxima vez que que alguien le grite en la calle le van a aplicar el artículo no sé cuánto del código penal y lo van a acusar para que lo metan 15 años o sea que ahora ellos quieren obviamente eso no va a pasar porque la policía no lo va a capturar y la policía no se va a prestar a eso estoy seguro pero ellos están queriendo amenazar con legislación a la población de que si le gritan en la calle si lo ofenden en su gran honorabilidad le van a meter 15 años a la cárcel por los primeros diputados o sea yo creo que entonces ellos se merecerían millones de años en la cárcel por todo lo que han ofendido a todos los salvadoreños y con todo lo que han chaqueado del dinero a todos los salvadoreños bueno muchísimas gracias presidente buen viaje gracias Will muchas gracias un saludo a todos los amigos gracias bueno